Sí, la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande este logro que hemos conseguido. Es la primera sede propia del Sindicato de Peones de Taxi. Nosotros asumimos en el año 2006, estábamos en una casa alquilada, donde obviamente tenés limitaciones, porque no podés hacer ningún tipo de cambios ahí adentro, porque bueno, al ser alquilado, pero bueno, hoy tenemos la satisfacción de tener una propiedad de dos plantas, que es patrimonio de la institución. Esta casa se compró con los aportes de los trabajadores, esa es la satisfacción nuestra también. Y bueno, esto creo que el lunes va a ser un día de fiesta, y queremos compartirlo con todos los muchachos, con todos los compañeros que confiaron en nosotros. ¿Qué característica tiene esta nueva sede? Bueno, esta sede tiene varias oficinas donde se va a poder atender más cómodo al afiliado y a su familia cuando venga a hacer algún tipo de trámites. Va a contar con un consultorio médico, ese consultorio va a ser para facilitarle trámites del registro del carnet blanco, o sea, cada vez que el chofer tiene que renovar el carnet blanco que lo habilita para manejar el taxi, tiene que tener un comprobante, un certificado médico de su aptitud, y bueno, ese certificado, muchas veces el chofer no cuenta con el dinero para pagar ese certificado médico, bueno, acá se le va a cobrar lo mínimo, o sea, lo que cobre el médico nada más, buscarle beneficio al afiliado, también simplificarle los trámites porque muchas veces tienen que ir al transporte, ir tres horas, dos horas y media, cuatro horas esperando para que de ahí lo deriven al médico a hacer el certificado, lo deriven a un VAPRO a pagar los sellados, o sea, esperar cuatro horas o tres horas para que le bajen un formulario, bueno, todos los trámites que podemos facilitarle nosotros acá a nuestros afiliados, al taxista en general, obviamente que tienen prioridad nuestros afiliados, ¿no? Pero todo lo que podamos hacer para facilitarle trámites y comodidad al trabajador lo vamos a hacer, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Va a tener también en el primer piso un salón de usos múltiples, donde se van a poder hacer charlas para ver y tratar de solucionar las problemáticas que estamos teniendo, que son muchas, y bueno, esto va a servir para todo eso, ¿no es cierto? Un salón muy bonito que está en el primer piso, y bueno, son todas mejoras para que el afiliado, bueno, se sienta más cómodo y tenga un lugar, es la casa de los trabajadores, así que, es más para decirlo que el chofer viene acá y se tiene que sentir como su casa, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo en estos años como Secretario General Donato para llegar a tener esta sede propia? Bueno, se trabajó muchísimo, la verdad que uno por ahí no toma conciencia de todo el sacrificio que se hizo, porque realmente se hizo un sacrificio sobrehumano para lograr cambiar la mentalidad de mucha gente relacionada con los taxis, ¿no es cierto? Yo tengo que tener en cuenta que desde el año 2006 a la fecha ya casi están la mayoría de los trabajadores registrados, en esa época no había ningún trabajador registrado, se trabajó muchísimo para revertir un montón de situaciones, como por ejemplo, se habían creado figuras como cooperativistas, como trabajadores monotributistas, de alguna manera se había hecho esto desvirtuando la realidad de cómo debería trabajar un chofer de taxi, ¿no es cierto? Un chofer de taxi es un trabajador bajo relación de dependencia que hubo que remarla mucho para contrarrestar todas estas embestidas que ya habíamos tenido, y hoy, bueno, hoy nos da la satisfacción de que este gremio ha crecido muchísimo, está creciendo, por supuesto siempre hay cosas por mejorar, pero la realidad es que nos damos cuenta que mucha gente hoy confía en nosotros, por cualquier tipo de problema nos vienen a ver, y nosotros poder solucionárselo es una satisfacción muy grande, ¿no es cierto? O sea, chofer, viene titular también cuando tiene problemas, porque sabemos si le resolvemos un problema a un titular que tiene cualquier tipo de trámite y se lo tiene trabado, sabemos que el chofer tampoco puede salir a trabajar, entonces tenemos que tener en cuenta que si no, acá tenemos que tirar todo junto, hay una problemática, tenemos que tirar todo junto, creo que lo que perjudica al chofer relacionado con la actividad nuestra, ¿no es cierto? todo lo que nos esté perjudicando en este momento, si perjudica al chofer también perjudica al dueño y viceversa, ¿no? Entonces, acá tenemos que trabajar todos juntos, por lo que nos esté perjudicando, y obviamente que el trabajador está teniendo un sindicato donde se tiene que sentir representado, y cuando tiene dificultades, sea del tipo de dificultad que sea, siempre va a encontrar un respaldo en esta gestión, ¿no? Donato, cuéntenos sobre la fiesta que van a hacer este lunes. Bueno, este lunes, la verdad que uno está en todos los detalles de esa fiesta y no quiere que nada quede al azar, vamos a tener la presencia, se comprometió que va a estar la presencia del Intendente Gustavo Pulti, funcionarios del área de transportes, inspectores de transportes, gente que nosotros conocemos, va a venir el Secretario General a nivel nacional, el compañero Jorge Omar Viviani, compañeros de Rosario, compañeros de La Plata, compañeros de Córdoba, de Bahía Blanca, de La Pampa, secretarios generales a nivel nacional, van a estar presentes el día lunes en esta fiesta, que va a ser realmente una fiesta, y bueno, eso nos da mucha satisfacción, porque tenemos el apoyo de toda esa gente, ¿no es cierto? Y por supuesto de los taxistas de Mar del Plata, que son quienes nos sostienen en el cargo, ¿no es cierto? La realidad es que queremos que ese día el taxista venga a su casa, y es un día de fiesta, bueno, se perderá dos horas de trabajo, pero va a ser bienvenido en este lugar, y también obviamente va a haber para degustar algunas cosas que van a hacer los muchachos a la parrilla, ¿no es cierto? para invitar al taxista y a la gente que nos acompaña.